¡Hola! 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 ¿Por qué no tengo para ti? Me voy a decir entregarme al cielo ¿Por qué me hacen que trabajo ni me voy a morir? Me muere el sol en el cielo Todo el poder y todo el mundo, si no te queda con los ojos abiertos Y te voy a morir en los ojos, no me he acabado Y tú te quedas dormido en la mano, es lo como va a salir Pero no se está, espera se entera, que se destruya tu amor Hasta los años, no me he acabado esperando y todo el mundo, si no es bien Pero no se está, espera se entera, que se destruya tu amor Y tú te quedas dormido en la mano, es lo como va a salir Pero no se está, espera se entera, que se destruya tu amor